Señoras y señores, en la pelea estelar de la noche, donde está en juego el título mundial vacante categoría gallo de la Organización Mundial de Boxeo, este es el escenario y estas las protagonistas. En el Rincón Rojo, acusó en la balanza un peso de 53 kilos 400, 5, 3, 400, de Capital Federal, la actual campeona mundial super moja de la Organización Mundial de Boxeo, ¡Carolina! Y en el Rincón Azul, acusó en la balanza un peso de 52 kilos 900, 5, 2, 900, de Isidro Casanova, la actual campeona mundial interina gallo de la Asociación Mundial de Boxeo, la invicta, Sabrina Pérez. Es árbitro de este combate el señor Hernán Guajardo de Argentina. Son jueces los señores, José Torres de Puerto Rico, Ramón Cerdán de Argentina y Antonio Bernardos de Brasil. Supervisor, el señor Jorge Molina de Argentina. Combaten a 10 rounds, está en juego el título mundial vacante de la categoría Gallo de la Organización Mundial de Boxeo. Ahí clima, mis amigos, un pelotón de 8 personas en el equipo técnico físico de la muñequita de Matanza. Es claro que tratan de no dejarla sola. La rodean del mayor acompañamiento sobre el rin y también debajo del rin, porque sigue repicando el bombo y el redoblante de la gente que vino de la Matanza y de Isidro Casanova. El plano de Duerr. ¿Cómo le pisará esta pelea a Duerr, que tuvo tantos proyectos hasta casi de cambiar su vida? A una vida familiar, de un contorno distinto, menos activa que la de una deportista competitiva. Es cierto, no es una pelea más para Carolina. Primero porque salta una categoría y está atravesando un periodo de cambios personales que en una de esas, una victoria hipotética y eventual esta noche, termina redondeando. Hernán Guajardo. El refere argentino. Argentina, Brasil y Puerto Rico en la terna de autoridades. Todo está dispuesto. De amarillo patito Carolina Duerr. Con todos los brillos Sabrina Pérez. Segundos afuera. ¿Cómo estarán en la Matanza? Primero round. Casanova, San Justo. Lomas del Mirador. Ahora, 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 ahora sí. De campana a campana. Las mujeres pelean dos minutos. La matancera va a salir desde el fondo. Tiene más actividad Duerr. En los últimos tiempos. Una campaña más intensa con mayor nivel de oposición. Sin embargo, Sabrina estuvo bien en el Lunapar y metió la primera derecha a fondo. Buen tiro de Sabrina Pérez. Ojo, la cabeza. Le tiró un cabezazo. Muy nerviosa la matancera. Una acción que nos vamos a quedar luego en la reiteración. Una muestra de que está presionada, que está nerviosa. Metió su primer golpe directo. Bueno. Insiste, va por ello Sabrina. Cuando digo Sabrina, digo la chica del top blanco, la campeona Gallo. De la Asociación Mundial de Boxeo. Se le mete Duerra al cuerpo. Están nerviosas. Por momentos parte. Como es, se le da Duerra. Cuidado, las cabezas. Hay un chichón en Duerra. En la frente. Pérez con la derecha. Está encontrando el hueco y la ventana para ese golpe. Hace sentir que es una Gallo natural. Sabrina Pérez. Todavía no encuentra la pelea Carolina Duerra. La sorprende con el anticipo. Se va, mis amigos, al primer round. No hay apertura en Sabrina Pérez. Tira a fondo la derecha cruzada. Ese es su negocio. La campana. Rápido a los rincones. Pido pausa y volvemos. ¡Oh! Bueno, final del primer round decía 10 puntos para Sabrina Pérez, 9 para Carolina Duer Arranca la segunda vuelta y la relata Osvaldo Príncipe Ustedes lo escuchan Aguajardo, ojo las cabezas Es cierto, tiene una marca en la frente Carolina Duer Un cocaso de Sabrina Pérez, que llevó la mejor parte en la vuelta inicial Va a salir Duer a cambiar la estrategia La quiere llevar la porteña, sin embargo la derecha es imparable de Pérez Está encontrando la matancera puntería Duer vuelve a su guardia natural Se van midiendo Se va agrandando la chica de la matanza Tiene más trabajo del que esperaba Hernán Guajardo a esta altura de la pelea En contra de Sabrina con la derecha Duer no tiene ángulo para tener anticipo y apertura Y pelea con la exurda demasiado baja Carolina Está muy nerviosa, corre para pelearla Campeona Supermosca, aquí el título está vacante A la derecha por derecha Está el momento, la puntería de Pérez No entró respuesta de Asurciani Mandíbula Por parte de Duer, que todavía no ha llegado para ver que aguanta el mentón de Sabrina Otra vez metidos en el forcejeo, se ensucia el match Los segundos finales Va por el tiro, intenta Pérez Impreciso el round, número 2 Abrió Guajardo, rápido, rápido A las esquinas Se fue la vuelta 2 Pido pausa Y volvemos a Verónica Segundo round 10 puntos para Sabrina Pérez 20 9 puntos para Carolina Duerr 18 en una pelea nerviosa Los mejores golpes y el dominio Técnico y psicológico Le corresponden a la boxeadora matancera Atención, entraron otra vez Derecha por derecha Llegaron las dos Duerr va a proponer la pelea Propone la pelea sanguínea Replica Pérez con el boxeo elaborado Es la tercera presentación de Sabrina en nuestro ciclo Estuvimos en la matanza Acompañándola en la victoria Con Valverde En el Luna En su último éxito mundialista Está inflamada la sexta derecha También de Carolina Duerr Que está forzando ahora el intento de achicar y llegar Hay mucha gente en la esquina de Pérez Más de lo que permite regalar Atención, llegaron las dos Van al cruce Comienza a proponer Pérez una pelea abierta Que facilita la salida del golpe de Duerr Carolina está nerviosa Desprolija Camina mal el ring Y se ofrece a esa derecha cruzada Que tanto le está martirizando a De Pérez Es una pelea sin tanteo Sin elaboración Osvaldo Es una pelea de cruce Derecha por derecha Hasta aquí Mejor la de Sabrina Pérez Buscamos la campana Los rincones Se fue la vuelta Uno más Terminó el tercero Tercer round 10 puntos para Sabrina Pérez 39 puntos para Carolina Duerr 27 en una pelea friccionada Áspera A veces desordenada Sigue aplicando los mejores golpes Sobre todo su derecha cruzada La cabeza Sabrina Pérez Carolina Duerr muy nerviosa Va a comenzar a bailotear Y a Javier se mete adentro Duerr Quiere ganar esa distancia Comienza la presión sobre Pérez Va Duerr intenta Aprovechan todo La llama Guajardo Sigan al árbitro La pelea continúa mis amigos Pelea con rabia Con encono Con pica Van al cruce y a Javier se mete adentro Duerr Van al cruce y llegó Duerr por primera vez Cuando digo llegó Duerr por primera vez Es porque queremos ver Uno de los últimos dilemas ¿Cómo absorbe? ¿Cómo absorbe? Sabrina Pérez al tiro de la porteña Va a poner a chique Duerr Que quiere ganar más protagónico en este round Mete a la derecha Pérez Van al cruce Erraron las dos Cuando la pelea Se desluce Se confunde También se desluce Y se confunde El trabajo de Sabrina Pérez La quiere meter ahí Con la derecha cruzada Carolina Duerr La mete a Pérez ¿No recuerdas? Va otra vez al embate Y en la desproligidad Quiere Pérez Replica Duerr Pasa de todo En el infighting A los rincones Pido pausa Pido pausa Se fue el asalto Round 10 puntos Para Carolina Dar 37 9 puntos Para Sabrina Pérez 39 Primer round Favorable A la boxeadora porteña Que parece Lograr Llevar adelante Su estrategia De enredar la pelea De confundirla De trabarla Le ha quitado limpieza El trabajo de Sabrina Pérez En una pelea De resultado incierto Más allá de los dos puntos De ventaja Que lleva la boxeadora Matancera Quinto round Mis amigos Una rúa Su esposo En el marido Sabrina El marido De rincon Con Alberto Sacadilla Carolina Duerr Que salió dispuesta A pelear Y achicar Toda la distancia Recto por recto Recto por recto Derecha de Sabrina Derecha de Duerr Y lo vio a Pérez Ese es el gran dilema La absorción Pasa el ataque Físicamente le está Marcando diferencia La campeona Super Mosca La campeona Gallo Que curioso Es la que menos pesó A la hora de subir Al ring La chica de blanco Es Sabrina Carolina Duerr Me parece que también hay una ventaja De oficio De picardía Y de astucia Favorable a Duerr Más arriba Reflica Duerr Con un buen desarrollo Duerr En la división Gallo Ninguna ha renunciado A su título Otra vez toca Duerr Y recurre al abrazo Pérez Más allá de efecto O no La sensación Con el abrazo Que deja Pérez Es de sentir El embate de Duerr Que como les decía Niña Su Con oficio Va buscando la chica Ha perdido limpieza Claridad El trabajo de Pérez Está Muy visible Esa pérdida Esa merma de rendimiento Ahí del abrazo Pasaje de aquella pelea Con la chica Urgaita La francesa Nuchaco Que fue una de las primeras Experiencias Internacionales De Duerr Se meten en el match Viene Pérez Quiere tirar derecha Replica Duerr Van en el gancho Por gancho Alto a los rincones Un round más Pido pausa Y volvemos Al campeonato Quinto round Le pide movilidad Le pide movilidad Fundamentalmente Y también calma Para manejar la pelea Que se meten en el gancho Y se meten en el gancho Pero al menos Pero al menos Abalanzándose sobre el cuerpo De Serena Pérez Logra que no le llegue La derecha boleada Que tanto daño Le causó En las primeras Tres vueltas Desapareció Esa mano Que fue la mano Del desequilibrio Les recordamos Que en este tipo De competencias No hay medio punto Si round empatado Otra vez Vuelve a la guardia Surda de él Trabaja por dentro Vamos a ver físicamente Cómo soporta la pelea Sobre todo Pedro Que es la que menos Experiencia Que está dentro Con la derecha Sabrina Digo todo Trata Intenta Porque para ambas Este ha sido Un round condicional Quiere meter Contra Carolina Duer Va a trabajar Ella ahora Sobre el embate De Pérez Está lanzando golpes Fuera de medida Por eso se queda Corta Sabrina Pérez Está sintiendo La pelea físicamente Ahí estuvo La astucia de Duer De llevar La pelea A un terreno En el cual Al menos Compensa las diferencias Que le había sacado Sabrina Pérez Recto de Sabrina Va chicando la matancera Alto el último No vale Rápido los rincones Un round más Pido pausa Y volvemos a Verónica Sexto round Diez puntos Para Sabrina Pérez Cincuenta y ocho Nueve Para Carolina Duer Cincuenta y seis En una pelea Séptimo round Que repite sus escenas Áspera Confusa Enmarañada Reaparecieron Algunos golpes Claros De Sabrina Pérez En la sexta vuelta Y por eso Me atrevo a darle El parcial Round Número siete Mis amigos Combaten a diez Por el Mundial Gallo Que está vacante La campeona Super Mosca Carolina Duer La campeona Gallo AMB La chica Del solarito blanco A matancera Sabrina Pérez La piba De Casanova Va Sabrina El ataque Contra Duer La meta La meta De clinch Comienza a trabajar Duer Sobre Pérez Que recurre Permanentemente Al abrazo Habrá que ver La reserva aeróbica Para este tramo Vital Comienza a trabajar Con izquierda externa Duer Toca de derecha Pérez Van a uno por uno Se mete en el clinch Sabrina Que entró bien Con derecha Pero pierde En el cambio Otra vez La diferencia De imagen De como soportan El tiro Inflamado El pómulo derecho De Carolina Duer Vamos Tocita ahí La pelea Muy desprolija En el infight Quiere entrar Duer No puede Traba 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 Pérez La lucha La pelea Sabrina Con derrucción De la toma De las mejores Ventajas La pelea Se hace muy desprolija Y el tiro Fuera de distancia Ha sido mérito De Carolina Llevarla a ese terreno Afirma Con lo que puede Duer Forcejea Pérez Un round más Pido pausa Amigos Pido pausa Y continúa El campeonato 10 puntos Para Carolina Duer 66 9 puntos Para Sabrina Pérez 67 Al cabo De la séptima vuelta Van a la pelea Pura La pelea abierta Muy marcado El ojo derecho De Carolina Duer La última Que le da Guajardo La última Pérez Más que maldad No tiene profesionalismo Para trabajar Se cruza la cara abierta Pérez tiene más calidad Otra vez Inflamado 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 El pómulo derecho De Duer Muy marcado Yo te diría que casi Casi semi cerrado El ojo derecho Fin de semana De anteojos negros Para la campeona Superbosca De la OMB Quieren entrar otra vez Al tiro de distancia La tele es para verla Con seis ojos No con cuatro De relator y comentarista Sobre todo aquí Cuando hay que definir Hay que marcar La Sabrina que corre No tiene claridad Tampoco Duer Tiene réplica Le ha faltado El jab de izquierda Le ha faltado Apertura El trabajo De Sabrina Pérez Cuidado Las cabezas Otra vez Es la preocupación De Guajardo Baja derecha Duer Pifiada Sobre Pérez A la que físicamente Le cuesta El final De Ré Acá hay que definir Sobre la impresión De Ré ¿Quién metió más? Va a ser Replicador Alto el último No vale Rápido Los rincones Pido pausa Pido pausa Pido pausa Y se va El campeonato Octavo round 10 puntos Para Sabrina Pérez 77 9 puntos Para Carolina Duer 75 Fíjense el primer plano Del rostro de Duer Que nos entrega Nuestro director Daniel Galimberti Muy marcado El rostro de Carolina Duer Que con oficio Trata de compensar Los golpes más claros Que hasta aquí Le ha aplicado Sabrina Pérez Van al uno por uno Al palo por palo Que muy bien Duer Arriba Duer es más fuerte Dura mucho El abrazo de Sabrina Para salir de la acción La corre Duer Por momentos Imperfectamente llega Físicamente Luce más entera La porteña Que la matancera Pero son mis amigos Teorías Para ver Cómo se cierra El combate Sea lo que fuere Gane quien gane Osvaldo Vamos a tener Polémica larga En la noche De Verónica Recupera el recto De izquierda Para la partida Duer Traba y traba Sabrina El clinch Le roba Mucha imagen A la matancera Se quiere entrar Con derecha Van buscando Sin claridad El cambio Muy inflamado Los ojos de Duer Sebas Pérez Cierra distancia La chica La chica de Casanova Forcejean Forcejean Quiere salir Desde el fondo Duer Va con el corazón Pero sin claridad 30 29 28 Entra pero replicador Otra vez Metidas en el clinch Ay, 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 ay Los mira Guajardo Así va el round Del clinch Vamos que termina Observen Es interminable La campana Del noveno al décimo Pido pausa Y entro en el último round Noveno al round 10 puntos para cada uno 87 para Sabrina Pérez 85 para Carolina Duer Última vuelta Y la relata Osvaldo Príncipe Van otra vez Con las cabezas En la apertura A la ley del golpe Por golpe Del carcara Se juega Todo aquí Los tiros Abajo De Duer El clinch de Pérez Vas a abrir el ataque Metió a derecha Y obliga al clinch a ver Otro cabezazo de Pérez Otro cabezazo de Pérez Clarito Un cabezazo clarito Un cabezazo de descalificación Eso te iba a decir Osvaldo Si hubiera querido Guajardo La pudo haber descalificado Vas Pérez al ataque Ponen cuerdas a Duer Que inocente Un cabezazo tan mal dada La conmueve Duer La conmueve Duer en contra Fue bueno el tiro de Duer Observen No sale Pérez Es el momento de Carolina Mete otra vez el crossurdo Sobre Sabrina Observen Bocos bien abiertos Toman aire Replica Duer en combinación Arriba y abajo El mejor momento de Duer Es increíble Las peleas a veces reservan Para el último momento La reacción de uno y de otro Atención Sabrina se mete en el clinch La polémica Osvaldo va a durar hasta que salga el sol Aquí en Verónica Vanua que levanta el estadio Le duele la sufre La pelea en el final Sabrina Bomba de Duer Basila Sabrina Se mete en el abrazo La vacancera Terminó Terminó Con un roundeor increíble En el final Para la campeona Le tiró un cabezazo Y acá aparece todo el abrazo futbolero ¿Quiénes son estos tipos? ¿Por qué futbolero? Estoy ensuciando al fútbol Perdón Perdón Esto Esto sí que no lo esperábamos Que final de round Vamos a pedir tranquilidad Por favor A los presentes Por favor Dejemos la pelea Para los profesionales Por favor Hay mucha familia Que hoy viene a disfrutar Este título Entre las dos boxeadoras Por favor Por favor Hay muchas familias Aquí presentes Hay muchos chicos presentes La familia del boxeo Sabe que solamente Las peleas Se realizan Con boxeadores Profesionales Tomemos conciencia No queremos Más Violencia En el deporte Las peleas Se realizan Aquí arriba Pido pausa Amigos Y esperamos Última vuelta 10 puntos Para Carolina Duer 95 9 puntos Para Sabrina Pérez 96 Pero como se le deduce El punto de descuento Que le aplicó El árbitro Hernán Guajardo La tarjeta extraoficial De la televisión pública Totaliza 95 Para Carolina Duer 95 Para Sabrina Pérez Ya viene el fallo oficial Se viene el 25 Randolini El fallo Señoras Señores Fallo de la pelea Tarjeta Del señor Ramón Cerdán Del señor Ramón Cerdán 94 puntos Para Duer 94 puntos Para Pérez Empate Tarjeta del señor José Torres 92 puntos Para Duer 96 puntos Para Pérez Ganadora Pérez Paso De la pelea Empate Empataron Mis amigos Empataron Mis amigos Empataron Se viene el 25 De mayo Un abrazo Ojalá prive la calma La tranquilidad Nos vamos Osvaldo Buenas noches Y hasta la próxima semana En Zarate De la pelea ¡Suscríbete al canal!